¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, necesitamos hablar de esto claramente, como se pueden dar cuenta. Volvemos al rubio. No sé si yo ya les había contado, pero desde hace un muy buen tiempo sabía que el color que quería hacerme después del castaño este que tenía como medio cobrizo era el rubio. Oigan, a mí los rubios en general son de los tonos que más me hacen sentir cómoda, segura. Siento que es plenamente mi zona de confort y por eso justamente en algún punto dije, ¿saben qué? Vamos a salirnos. Quiero probar el rojo, quiero probar el castaño. Los probé, me gustaron, pero creo que jamás me van a gustar más que este. Oigan, y esto está recién salido del horno. Justo ayer fui a la peluquería, entonces decidí que sería muy bueno contarles cómo es que yo preparo todo mi cabello para que se maltrate lo menos posible cuando quiero hacerme un proceso como estos. Oigan, porque mi cabello está intacto a pesar de que decoloramos, a pesar de que pasa por un proceso que tiende a maltratar la fibra capilar, aún así mi cabello está brillante, suave, se siente 10 de 10. Así que justo vamos a hablar de esto por si ustedes también quieren hacerse un cambio de look, que sepan qué deben hacer para cuidar lo máximo su cabellito, ¿ok? Pero antes recuerden que tengo TikTok e Insta, que se los voy a dejar por acá. Allá les voy a subir el blog de el cambio de look y todo, entonces pueden ir a seguirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Miren, yo con esta tengo toda una rutina que es la que quiero mostrarles justo ahora, pero antes también hay un proceso previo justamente de mucho tiempo para poder preparar el cabello. Primero y lo más importante es que desde hace mucho tiempo no me tocaba el cabello en cuanto a tintes, decoloraciones, etc. O sea, yo quería dejar descansar mi cabellito que estuviera lo mejor posible para este momento y justamente empecé a aplicar diferentes técnicas dentro de mi rutina para poder hidratarlo aún más, cuidarlo aún más, que la fibra capilar estuviera lo mejor posible para el proceso de decoloración. A esto tengo que añadirle algo y es que cuando yo me pinté el cabello de rojo, que no sé si recuerdan, pero lo tuve muy rojo, yo sabía que con el rojo no iba a durar mucho tiempo, era algo que solo quería experimentar. Y lo que hicimos en la peluquería justamente con mi estilista es que cuando retocábamos el rojo, solo retocábamos la parte de la raíz y acá era como un esfumado, ¿saben? En la parte de medios a punta simplemente como que emulsionaban el color con el cabello húmedo, pero no lo dejaban mucho tiempo. Entonces la fibra capilar no se iba cargando de tintes que luego sabíamos que iba a ser muy difícil sacar, porque para quienes no lo saben, el rojo es un color difícil después, al igual que el negro. Yo ya sabía que el rojo no lo iba a tener por más de un año y de hecho me cansé relativamente rápido de él. Lo dejé como unos cuatro meses y dije, ok, esto es todo lo que sigue. Y para sacarlo no hicimos una extracción de color, no decoloramos el cabello, pero justamente porque la fibra capilar no estaba tan cargada, lo que hicimos fue tonalizarlo con un color que era el 713 de Igor Arroyal. Les hice todo un video hablando sobre esto para poder pasar de un rojo deslavado como este a un chocolate que era este. ¿Qué pasó? Que con este chocolate, con los lavados, se fue cayendo el pigmento, cayendo el pigmento y quedó este tono, que ustedes de hecho me decían que les gustaba mucho, que era este cabello como entre cobrizo y castaño que me pareció muy bonito y eso hizo que el proceso de esperar a que el cabello se recuperara no fuera tan traumático y que pudiera dejar descansar mi cabello de estar yendo todo el tiempo a extraer el color, ¿saben? Entonces creo que para esto es súper importante estar con un buen profesional. Definitivamente este es mi consejo número uno, porque aunque no lo crean, yo dije, ay, por favor, este pelo es súper fácil de hacer, yo me lo puedo pintar sola. Y créanme, esto es todo un proceso justamente para no maltratar el cabello y para no cargar la fibra de cosas que luego vamos a quitar. Mi estilista me conoce y sabía que yo no iba a quedarme con estos tonos tanto tiempo, entonces lo que hacía, lo que les digo, era no cargar de tanto producto la fibra, porque si no íbamos a tener 20 capas de tinte que luego para retirar iba a ser muy difícil. Si ustedes ya saben que quieren hacerse un proceso en el cabello que implica decoloración o implica bastante maltrato a la fibra capilar, si o si empiecen este proceso desde meses antes y no quieran pasar de un color rojo como el que yo tenía o negro, por ejemplo, a un rubio, porque eso no es posible sin dañar muchísimo tu cabello. Básicamente para este proceso de sacar el rojo y pasar a esto, yo llevo más de 9 o 10 meses. Ahora sí, una vez dicho esto, les voy a mostrar cómo es que me preparo justo antes de ir a la peluquería. Ok, miren, esta es justo la noche antes y estos van a ser mis dos aliados para preparar mi pelito, porque lo más probable es que decoloremos. Este es tratamiento, este es aceite capilar, los voy a mezclar y me los voy a aplicar de medios a puntas o un poquito más arriba sin llegar a la raíz. No les he mostrado qué me quiero hacer, pero básicamente estas son las referencias. Así que lo queremos proteger, mañana no me voy a lavar el cabello, me lo van a lavar en la peluquería. Y lo mejor que ustedes pueden hacer cuando se van a hacer un proceso de decoloración o de color en general es no lavarse el cabello, porque esos aceititos naturales van a hacer que tu fibra capilar se proteja justamente. Entonces los voy a mezclar y me los voy a aplicar de medios a puntas o un poquito más arriba de los medios sin llegar a la raíz. Básicamente esto es como un pre-shampoo y se van a dar cuenta que protege mucho el cabello. Es de las mejores cosas que pueden hacer si saben que se van a decolorar. Ahora, algo que no les recomendaría sería mezclar procesos. Es decir, si te vas a decolorar no te hagas un alisado y si te vas a hacer un alisado no te decolores. Elige uno de los dos porque es la combinación perfecta para que tu cabello se arruine. Y una vez que ya está aplicado voy a desenredar muy bien, hago una trencita y así voy a dormir toda la noche. Ahora, después de ese proceso para mí es fundamental que ese día que vamos a decolorar el cabello cortemos las puntas, porque las puntas es lo que más suele maltratarse en general. Por el uso de la plancha, del secador, por los agentes externos, las puntas siempre son las que más sufren. Ayer lo que hicieron fue cortarme alrededor de 3 centímetros más o menos. Y el problema con esto es que las puntas cuando están dañadas suelen hacer ver el cabello mucho más opaco, sin brillo. Como que las puntas son las que delatan que el cabello no está tal vez tan bien cuidado. Entonces no te aferres a ellas. Lo siguiente, y esto es súper importante, más allá de las sales, más allá de las siliconas, miren más allá de todo, el peor enemigo de un cabello decolorado es el cloro y el alcohol. Eso te va a cambiar el color de cabello enseguida, la primera vez que lo uses. Con cloro me refiero, por ejemplo, a ir justo después de que te hiciste tu cabello, meterlo dentro de una piscina. Esto les va a cambiar el color y va a quedar como con una tonalidad verdosa, extraña. Si ustedes tienen un paseo, si tienen un viaje después de haberse decolorado el cabello, lo que les puedo recomendar es que no metan el cabello, de verdad. Algo que sí pueden hacer es preparar el cabello para antes de entrar a la piscina y lo que tienen que hacer es tomar su acondicionador o un aceite que sea capilar porque esto nos va a ayudar a cerrar la fibra y a que no penetre el cloro de una manera tan agresiva, ¿ok? Ahora, con esto no es solo un poquito, se tienen que llenar el cabello de esto. La idea es saturarlo muchísimo para que hayan menos probabilidades de que tu cabello cambie de color. Pero si me preguntan a mí, yo lo que prefiero hacer es un chonguito en la parte de arriba y ya está. Que mi cabello no toque la piscina. Y por otro lado, no sé si sabían esto, pero hay varios productos capilares que contienen alcohol. Fíjense mucho en esto. Por lo general, por ejemplo, los mousse o estas espumas que son para peinar tienen como tercer o cuarto ingrediente el alcohol y quiere decir que sí o sí va a maltratar tu cabello. Y si tienes el cabello decolorado, lo va a cambiar de color. Además, si tienen el alcohol como tercer o cuarto ingrediente, quiere decir que la concentración de alcohol dentro de ese producto es muy grande. Mi recomendación es que si los usan, los saquen de su rutina. Ahora, un hábito que puedo decirles que cambió cómo se siente mi cabello porque yo lo hacía muy de vez en cuando, ¿ok? Pero para empezar a preparar mi cabello, si veía que esto daba un resultado muy bonito y es hacer el pre-shampoo. Oigan, yo tengo todo un video explicándoles paso a paso de la rutina que deberían tener según el tipo de cabello que tengan y se los voy a dejar por acá. Y siento que ahí resolvemos muchas dudas que varias de ustedes tienen. Entonces, el paso del pre-shampoo para mí se volvió indispensable y lo que hago es que el día que voy a lavar el cabello, justo unos 20 minutos antes, lo desenredo muy bien. Oigan, ustedes saben que este paso a mí no me falta y es peinar el cabello antes de lavarlo, pero justo después de esto viene el pre-shampoo. Entonces, lo que hago es tomar mi acondicionador y el aceite capilar que tenga, puede ser de coco, puede ser de argán, puede ser de romero, puede ser de lo que ustedes quieran, pero que esté diseñado para el cabello. Porque la molécula de ese aceite no va a tapar la fibra de tu cabello como si lo podría ser el aceite que está en tu cocina. Nunca me voy a cansar de decirles esto. No usen el aceite que está diseñado para comer. No, ustedes van a coger su aceitito capilar, hay muchos. Les voy a dejar acá una idea de qué aceites pueden usar. Hay muchos de diferentes marcas, unos más económicos que otros. Cualquiera que esté diseñado para tu cabello. Y tomas tu acondicionador, los vas a mezclar muy bien, los puedes mezclar en un bowl y esto te lo vas a aplicar de medios a puntas. Ahora, ¿para qué funciona el pre-shampoo? Lo que hace el pre-shampoo es sellar tu cutícula, tu fibra capilar, para que el shampoo no sea tan agresivo con ella. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué el shampoo sería agresivo? Porque el shampoo está diseñado para tu cuero cabelludo. Recordemos eso, no para tu fibra capilar, para tu cuero cabelludo. Y por lo general, los shampoos tienen sales y las necesitas para que tu cabello esté limpio. Dejemos de pelearnos con esto. Entonces, lo que puedes hacer es aplicarte pre-shampoo para que primero protejas el color y segundo, el cabello no se maltrate tanto. Esto es un paso que justo ahora que estoy decolorada, no me puedo saltar en la rutina. Y ya luego en la ducha simplemente te lavas muy bien con tu shampoo, la parte de la raíz, enjuagas todo. Y solo vas a dejar que la espuma del shampoo retire el resto. No necesitas aplicarte shampoo en las puntas. Ahora, otro paso que no me salto nunca, pero que esto no va en todos los lavados. Esto deberías usarlo una vez a la semana o cada 15 días. En mi caso, dependiendo de cómo vaya sintiendo mi cabellito por la decoloración, lo voy a ir cambiando. Y me refiero a la mascarilla, oigan. Y hay muchas mascarillas que están diseñadas para cuidar el color del cabello, justo para un proceso de decoloración. Acá les voy a dejar algunas que son muy recomendadas, que son profesionales. Les voy a dejar algunas que yo he probado y que a mí me han servido mucho, que también son de supermercado. Ahora, quiero decir algo. No están diseñadas para cuidar el color, pero a mí me han funcionado. Ya luego de la mascarilla la dejas actuar. Vas a enjuagarla solo con agua y luego aplicas tu acondicionador. El acondicionador siempre debe estar. Esto se los dije en el video de la rutina, pero el acondicionador es lo que se encarga de que la fibra de tu cabello no quede abierta, que la cutícula de tu cabello quede cerradita y que tu cabello se vea más brillante, más bonito y menos propenso al daño. Ahora, otra cosa que sí o sí es necesario hacer, si tienes un proceso de decoloración, si estás rubia, o en general si quieres cuidar más tu cabellito, es dejar el uso de calor. Oigan, ustedes saben que yo me volví adicta a las ondas sin calor, a las ondas con leggings, a las ondas con medias. Hemos probado diferentes opciones que dan diferentes resultados. También tengo un video completo probándolas. Mis favoritas, sin duda alguna, son las de leggings. Me encanta, a pesar de que no me van a durar 500 horas, no me las haría para un evento o para algo profesional, pero para el día a día están perfectamente bien y hacen que mi cabello se vea bonito, sin que tenga que pasar horas arreglándolo y además evitándome el maltrato. Muchas veces pensamos que el calor es solo de la plancha, del secador, del cepillo de Revlon, de todas estas herramientas mágicas que a la larga son contraproducentes, pero muchas veces ignoramos que el calor también lo ponemos en la ducha. Así que evita, por favor, las duchas de agua caliente en tu cabello. Les voy a decir lo que yo hago, que para mí funciona perfecto. Me meto a bañar, pongo el agua tibiecita, que es como a mí me gusta, y cuando voy a lavar el cabello, abro el agua fría. Dejo solo mi cabeza, lavo rápido el cabello y trato de, en lo posible, evitar usar agua caliente para enjuagarlo, para lavarlo, para cualquier cosa que tenga que hacer con mi cabello. Además, que no sé si sabían esto, pero el agua fría, como sella la fibra capilar, le aporta muchísimo brillo a tu cabello y se va a ver muy bonito. Y esto también evita que el color se salga más rápido de la fibra capilar, entonces sí o sí te va a ayudar a cuidarlo. Ahora, si por cualquier razón necesitas usar el secador, la plancha, la tenaza, lo que sea, por favor, ponte termoprotector. Lo vas a aplicar en tu cabello, que no quede humedecido, lo vas a dejar secar alrededor de un par de minutos y ya luego sí procedes a hacerte lo que quieras, pero siempre con termoprotector. Ahora, otro paso que te va a permitir cuidar el cabello decolorado es reestructurar tu rutina capilar. Por lo general, cuando no tenemos el cabello decolorado, tu cabello no tiene la necesidad de que cuides el color. En mi caso, lo que hago siempre es ver qué shampoo estoy usando y acá también les voy a dejar unas opciones de shampoos, de acondicionadores, que les van a ayudar muchísimo con el cuidado del color. Ya dependiendo de su tipo de cuero cabelludo, pueden elegir el producto que más se acerque a la necesidad que tienen, pero sí o sí es mejor reestructurar tu rutina y saber que un cabello decolorado y un cabello rubio, por lo general, necesita mantenimiento. Entonces, no suele ser tan económico de tener. Ahora, mi consejo es, si ustedes quieren entrar en este proceso de decolorarse el cabello de estas rubias, háganlo despacio. Y no es necesario que se pongan rubias de raíz a puntas, porque eso va a hacer que el cabello se maltrate más y que sea más esclavizante el tener que decolorarte el cabello todos los meses. Mientras que si te haces un balayage, unas iluminaciones, no vas a necesitar ir a la peluquería a decolorarte o a retocarte el color en al menos unos seis meses. Entonces, son las mejores opciones si tú quieres algo de bajo mantenimiento en la peluquería. Pero sí o sí tener un cabello decolorado hace que la necesidad de esa fibra capilar y de mantener el color requiera de otros productos que tal vez en una rutina normal no tendrías. Y eso implica un costo adicional. Entonces, ten eso presente antes de emocionarte con la idea de aclararte el cabello. Bien, y lo último, y esto es algo un poco controversial porque sé que hay personas que lo recomiendan y personas que no. Yo en lo personal nunca lo he usado en todos mis momentos de rubia que he tenido y son los matizantes. Y lo que les digo, esto es de amores y odios porque sé que hay gente que le funciona el matizante y que lo vuelve parte de su rutina en el momento en el que se decolora el cabello. Sin embargo, si tú tienes una buena rutina de productos, no necesitarías matizarte el cabello. ¿Me explico? Lo que hace el matizante es quitar estos tonos rojizos que van saliendo después del proceso de decoloración con el paso del tiempo. Sin embargo, si tú vas donde un buen profesional y usa los productos adecuados, tu cabello no debería cambiar de color. Tu cabello no debería oxidarse al punto de ponerse naranja o ponerse de otro tono extraño. Y esto es algo que les digo porque justamente cuando yo estuve así, les voy a dejar unas fotos, yo estuve así sin ir a la peluquería casi por un año y jamás usé matizante. Y mi cabello no se ve naranja, no se ve raro. Entonces, les puedo decir que cuando les hacen un buen proceso, no necesitarían usarlo. Y ya básicamente ese es el proceso que hago para cuidar el cabello cuando lo decoloro. Espero que a ustedes les sirva esto. Y si tienen alguna otra duda, déjenmela aquí, que si yo no la sé, les prometo que voy a investigar, le voy a preguntar a mi estilista y resolvemos todas esas dudas para que su cabello siempre esté lo más sano posible. Espero que este video les haya gustado y sobre todo que les sirva. Y eso es todo. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que también pueden hacer click para verlo. Recuerden que tengo el video específicamente hablando de la rutina de cuidado capilar que deberías tener. Entonces, también se los dejo en la cajita de descripción. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo por aquí, ¿ok? Les mando un abrazo, un beso y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua!